Sábado 23 de marzo, la escena electrónica panameña se pone de pie para recibir a la DJ más esperada de todos los tiempos. DJ Tania Vulcano, DJ Tania Vulcano, revolucionaria DJ, desde Circo Loco y DC Ten Ibiza, vendrá con los sonidos puros del Summer, al Sunday Session 2013, Day and Night Time Party. Arrancamos 3 de la tarde en la piscina del Hotel Beneto, piso 7, en la noche Club Pure con DJ Tania Vulcano, desde Circo Loco, DC Ten Ibiza, busca tus invitaciones en las oficinas de Club Pure, Calle Uruguay. Sábado 23 de marzo, Sunday Session, Día y Noche, piscina del Beneto Hotel de Día, Club Pure de Noche, DJ Tania Vulcano, por fin en Panamá, patrocina, arrendadora económica, rock and pop, levelclubpanamá.com.